Los accidentes pasan cuando menos lo esperas y cuando suceden, el Departamento de Emergencia del Hospital Oak Valley está aquí para ti. Si vives en esta área, tienes que saber estos datos importantes del Hospital Oak Valley. Está ubicado en el 350 al sur de la Oak Avenida en Old Town. Cuenta con el equipo más relevante en medicina, enfermeras certificadas y asistentes en el Departamento de Emergencia. Visita cualquiera de nuestras clínicas en Old Town, Riverbank, Escalón y Waterford. Gracias por ver el video.